El director de este organismo de control, Carlos Iván Márquez, precisó que los departamentos más afectados son el Eje Cafetero, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Casanare, Arauca, Santander y Norte de Santander. Reiteró que las lluvias también han generado efecto positivo para recuperar los niveles de algunos ríos en el país y la recuperación de al menos seis embalses, así como de acueductos. Además de ello, Márquez agregó que más de 80.000 integrantes de la Fuerza Pública de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos atienden las emergencias que han ocurrido hasta el momento del territorio nacional.